Aprende estar a luz, eh, al peor canal de YouTube, pero sin ninguna duda. Y sin sonido. Y sin sonido, eh, que estamos aquí, bueno, en Under Construction. Vamos ahí, eh. Seleccionamos en el país. Sí, seleccionamos en el país, eh. Vamos, se han dejado las canarias. Vamos a jugar a los Pitufos 2. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo, eh. Vamos a jugar un juego de ya del final de Mega Drive del año 96, que ya... ¿Qué queremos ser, Pitufo o Pitufina? Yo, ah, Pitufo, ¿no? Pitufo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es? ¿El que queda oscuro o el que queda... Supongo que es el que queda clarito, ¿no? Nuestro nivel de inteligencia queda aquí ahora... Bueno, eh. Y eso que lo tenía yo en Mega Drive, eh, pero no me acuerdo. Bueno, han pasado muchos años, eh. Bueno, nos la jugamos, eh. Nos viene bien cualquiera de los dos personajes. Sí, en verdad, en verdad, no tenemos... Vamos a jugar un ratito. Nos vamos a dar cuenta de que somos malísimos. Estamos en Sudamérica. Venga, bien, bien. Empezamos ahí con el país... Bueno, Sudamérica, el continente. La mitad del continente. Bueno, el juego se trataba básicamente de, en las pantallas, intentar que las cosas no te mataran como me acaba de hacer la mariposa esta conmigo y encontrar los cristales que están repartidos por la pantalla, básicamente. Muy bien, o sea, tienes 10 por lo que veo. O sea, tienes que encontrar los 10. Hay que encontrar los 10 cristales. Y sé que aquí había uno. ¿Ves? Ahí arriba hay algo, pero no recuerdo cómo se tenía que llegar hasta allí. Los árboles sirven de ascensor. Muy bien. Estas cosas te teletransportan a otro punto del mapa. Pero bueno. ¿Has visto? Ahora qué. Ahí tienes uno ahí arriba. No sé si te puedes coger a la liana. Sí, 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 sí. Sí que podemos. Bueno, gráficamente está bastante bien. Lo que pasa es que es un pel... un poco... está bien, ¿no? Sí, está bien. Está. Los gráficos están bien. Aquí cruzamos. Ojo. El abejorro este. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de dificultad? Tengo... Es una de las grandes frustraciones de mi vida, ¿eh? ¿Sudores fríos? Pero muchos, ¿eh? Cuando jugaba a esto. Porque claro, además, obviamente, no tenía punto de guardado. ¡Oh! Pero sí que tenía lo de que algunos juegos lo tenían de... De que conseguías un password cuando llegabas a... Cuando pasabas de pantalla. Entonces recuerdo tener una hoja de libreta cochambrosa. Con todos los passwords ahí apuntados. Todos los passwords que a lo mejor eran tres, ¿sabes? Pero... Ya, ya. Pero te daban error como me pasaba a mí siempre. Que debía... debía escribirlos mal. No, pues... Sobre todo... La buena de esto es que no eran... Hemos de subir por un árbol y no recuerdo cuáles. Eran... Ay... ¿Cómo se dice? Dibujos. Eran dibujitos. O sea, tenías el papapitufo, la pitufina. Vale, vale, vale. Entonces, era más difícil equivocarse, ¿eh? Vale, vale. No, es que yo recuerdo los juegos, sobre todo, de los primeros juegos de Mega Drive que tenían... ¿Sabes? Unas contraseñas... Con muchos... Muchos dígitos, ¿eh? Que... Claro, que igual te confundías... ¡Uh! Pero bueno... ¿Cómo te está haciendo la 13-14? Ah... No me acuerdo cómo se hacía... Ahí está. Y ahí pasa. Y cuando consigues el décimo, pues... Te transportas de pantalla. Bien. No recuerdo que hubiesen objetos así como... Importantes de recoger, aparte de los cristales, ni nada de eso. Uh-huh. Muy bien, muy bien. De eso se trata. Venga, vamos ahí con la segunda pantalla, ¿eh? Ah, esta aún... No es el río suena, ¿eh? Aquí recuerdo que se caía y había algo, ¿ves? Ah... Cristalitos. Sí. Está bien, está bien. A mí me gustaba, me gustaba este juego. Está bien. Sí, sí, ¿no? La verdad que... Recuerdo estas moscas, que me costaba matarlas muchísimo. Porque... Estas... Porque van saltando y me ponían nervioso. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Lorito. Aquí caen más troncos. Hay que mirar, porque, ¿ves? Van dejando los cristales. Juega de plataformas bueno, ¿eh? Esta es la segunda parte, los moscos 2, ¿no? Sí, el 1 no lo llegué a probar. Aquí hay un teletransporte, vamos a probar qué pasa. Venga. Aquí. Tiene pinta que eso resbala. Si no recuerdo mal, eso resbalaba. Sí, eso resbala. Bien. Otro cristal. Vamos a dejarlos caer a ver si hay algo mágico. No, no hay nada mágico. ¡Oh! Mosititas moscas. Me he montado ahí, ¿eh? Ay, 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 ay. Estamos un poco... ¡Oh, no! Y esto suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar. Si cojo carrerilla y llego. No, no llego. ¡Vamos! A ver. Que salta... ¡Jope! Ya empezamos, ¿eh? Esto es por lo que... ¡Uf! Por esto diaba yo este juego, ¿eh? A ver. La frustración, ¿eh? Ahí está. Bueno, tenemos un corazón ahí que estaría guay cogerlo. A ver si... El lorito este... Bien, bien, bien. Bueno, vamos a matarlo por más seguridad. Es que estoy saltando mucho. Tiene diferentes... Tiene diferentes... Tres botones, o sea... Tiene botón de saltar y de no hacer el imbécil como acabo de hacer yo. De saltar. Y luego... Que yo le estoy dando por si acaso. Creo que con el... O sea, tienes un botón para sprintar y saltar más. Ok. Pero luego no recuerdo si ese de correr también se tiene que pulsar para agarrarse las cosas. Y ante la duda, pues yo lo estoy apretando para no caerme, ¿sabes? Pero a lo mejor lo estoy apretando y no hace falta. Y esta no sé dónde nos va a llevar, pero... Que es la vida sin riesgo, ¿no? Vamos a meternos. Vamos. ¡Uf! Hemos subido un montón. Hemos subido un montón. Y tiene pinta de que nos hemos dejado algo por abajo, seguro. Ah, y luego tiene otro botón. En el que pegas pataditas. Que no estira mucho la pierna. Pero, oye, mira. Luego recuerdo que salían como unas focas que te tiran una bola. Que la puedes chutar y devolvérsela y matarlas. Nos quedan cinco cristales, ¿eh? Cinco cristales. Muy bien. Los aboros. Las avispas. Bueno, estoy leyendo que fue multiconsola. Que salió en Super Nintendo. En todas las de la época. Y está hecho por Infogames. Sí. Infogames... Estaba bien. Creo que también hacía los de Tintín. Infogames. No sé si me equivoco. Oh, sí. Infogames tiene el mítico Alone in the Dark. Oh. O sea... Eso... Alone in the Dark. Es más, ¿eh? Y luego también la saga Uber Rally. La Asterix of Elix de Game Boy. Uf. Ese no llegué a jugarlo, ¿eh? Sí, lo tenía porque... Porque mi hermana me compró la Game Boy Pocket. Ah. Ya al final de la vía de la consola que salió la Game Boy Pocket. ¿Eh? Y estaba súper barata de precio. Porque costaba nada. Y me acuerdo que le dije a mi hermana que me la compré en Andorra. Ojo, ¿eh? Bajando de Andorra, ¿eh? Con un Toblerone. Bajando de Andorra con un Toblerone y una Game Boy con el Asterix of Elix, ¿eh? Que le di unos vicios tremendos. Pero que era de plataformeo también. Sí, sí. Plataformeo total. Yo jugué... Sí. Yo jugué mucho al... Al Asterix y Obelix de Super Nintendo. ¿Sí? Porque sí, un vecino lo tenía y jugábamos a ese. Bueno, tendremos que darle un día a uno. Yo me acuerdo de Asterix of Elix de Mega Drive. Oh, una vida. Bien. Uh. Vale, nos faltan dos, así que... Nos faltan dos. O sea, veo que esto te puede llegar un poco a la locura, ¿eh? ¿El juego este? Sí. Hombre, ahora mismo nos falta un cristal. Que vete tú a saber dónde está. Dónde está, ya. Yo creo que en el trozo ese que hemos saltado medio mapa... Tenemos que haber dejado ahora por atrás. Uf. Para encontrarlo ahora. Uno, te queda uno, ¿no? Sí, queda uno. Pero es que no tengo ni idea de dónde puede estar. ¿Dónde puede estar? Ahí no nos acordamos. No, tío. Yo veo que fácil, fácil lo es, ¿eh? No, 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 no. Con el sangre... ¡Ah, míralo, míralo, míralo! Ahí, pero bueno, está hasta ahí. Pero nada, ahí está, vemos dónde está. Ahí, ves que subir. Uy, 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 estoy yendo en contradirección totalmente. Muy en contradirección. Sí, sí, pero nunca mejor dicho, ¿eh? Céntrate, ¿eh? Céntrate, uy. Ya, tío, no nos quedan vida. No nos quedan toques. ¿Y ahora hacia dónde? Si no puedo ir hacia arriba ya. ¡Ah! Es estas moscas, tío. Es que me costaba la vida matarlas. A ver. Hacia aquí no sube. Pues vamos a pelar a... Salto de fe, ¿no? Sí, venga, el salto de fe. ¡A lo loco! ¡Ah, tío! Es que además se confunden con el fondo. O sea, es que no se ven. Y ahora lo peor de todo es esto. Que hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. El drama, ¿eh? Ya, no, es que ya te digo. Este juego era de... O tienes paciencia o acabas quemando el cartucho, ¿eh? Bueno, bien. No podemos... ¡Ah! Las moscas. Ojo, eh. Le vas a acabar chillando, ¿eh? Voy a acabar chutando algo, seguramente. Bien, bien, bien. ¿A Echo de Dolphin jugaste? Echo de Dolphin lo he jugado... De mayor. O sea, es un drama eso. O sea, es un drama lo difícil que es. He visto algún speedrun de esos de... Nos lo pasamos en un día o en no sé cuántas horas. Ah, a ver, soy imbécil. O sea, soy muy imbécil, soy muy imbécil. Venga. Venga, no pasa nada, ¿eh? Vamos perdiendo vidas, ¿eh? Nada, nada. Esta es la buena. Y es que quiero llegar a la pantalla que se llamaba Cuando el río suena, agua lleva, ¿eh? Venga, llegamos a esa. Es mi ilusión, es mi ilusión. Y intentar pasarla y ya está. Que es que... Si no la pasamos, fracasamos, como siempre. Claro, que es nuestro modus vivendi, ¿no? Sí, sí, exacto. Aquí hay una mosca. ¿Dónde está la mosca? Ahí o ahí. Ahí, ¿eh? Musiquito, ¿eh? Váyate, musiquito. Váyate, mapo. Que ya murió, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Hace, no sé, de cara a tres años o dos o algo así. Musiquito, ¿eh? Musiquito. Realmente... Traspaso. Sí, sí, sí. Debía hacer dinero esos veranos. Hombre, es un... De discoteca en discoteca. Es un de los llamados One Hit Wonder de estos, ¿no? Sí, sí, One Hit Wonder. Pero One Hit Wonder es cutre, ¿eh? Pero bueno. Pero oye, mira. Sí, sí. No tiene nada que envidiarle a otras canciones. No, no. El estilo, ¿eh? Yo quiero bailar, ¿eh? Toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Estamos... Veo que tu nivel de ansiedad está subiendo, ¿eh? Está, pero vamos. Es que si me miras ahora aquí el de esto, lo peto, ¿eh? Porque, uff. Ahora mismo tienes que coger un Valium, ¿eh? A ver. No, pero... Ah, está ahí arriba. Vale, no. O sea, no voy a llegar, ¿no? No. No va a llegar. O sea, vas a tener que ir por aquí. Seguir el camino largo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que quería cogerlo para... Uy, una llave. No, una llave. Ojo, eh. A lo mejor eso nos da algo, ¿eh? Nos da... Nos abre las puertas, ¿eh? A lo mejor nos da una clave de esas para avanzar. O sea, para avanzar, para poder volver aquí en algún momento. Que no sé si querré volver en algún momento de mi vida esta pantalla. Ya te lo digo ahora. Ya está, ¿eh? Si no es la mariposa, ¿eh? A ver. Pues vamos a ver por aquí. No, espera que ahí a lo mejor... Eso ha sido falsito. Ha sido falsísimo, ¿eh? O sea, me ha dado el tronco cuando estaba encima, pero bueno. Bueno. Vale, sí, sí. O sea... Vale. O sea, vamos a ir por aquí. Me pongo tenso, ¿eh? Ya salto cuando no hay que saltar. Ya te veo, ¿eh? No pasa nada. Aquí... Y ahora vamos a pelar a cogerlo. No, me ha pasado lo mismo de antes. Vale. Vale, vale. Yo me voy inventando musiquitas aquí. Claro, sí. Hay que ponerle... Background music, ¿eh? Background music, ¿eh? Es que teníamos unos problemas de sonido bastante graves. O sea, tío. Era esto quedarse sordo y... No sé. Bueno, tampoco... Era la banda sonora... Algo... Destacable, ¿o no? No, pero bueno. Acompaña. Siempre acompaña. Acompaña, tío. Oh, Isabel Gemio, ¿eh? Sí, ¿eh? Somos más de Isabel Gemio que de Concha Velasco. Todo se ha dicho, ¿eh? Sí, 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 sí. Aunque bueno, a mí Jesús Puente... Ya, bueno, pero Jesús Puente... Lo que necesitas es amor. Sí, no hizo Sorpresas. La cabana, es verdad, es verdad, es verdad. Tienes toda razón. Eso te digo. Así que... Sorpresas, sorpresas fue Concha Velasco y Isabel Gemio. Isabel Gemio en los orígenes Concha Velasco después. Cuando ya iba de capa caída. Sí, cuando las cosas ya se vino... Siempre pillaba las cosas en la época buena. Es que después de Ricky Martin ya no volvió a ser lo mismo. Sorpresas, sorpresas. Ya, ya. Bueno, no hemos cogido la llave, pero vamos para adelante. Que le den, ¿eh? Venga, ya volveremos. ¿Y se puede volver hacia atrás o no? No, no. Mira, cuando el río suena, ¿eh? Agua llega, ¿eh? Qué gran refrán. Cómo nos gusta el refranero español, ¿eh? Ahí. Cómo nos gusta. A ver. Esta es piedra de toque, ¿eh? Esta pantalla. O sea... Venga. Le tengo respeto. Esa liana me puedo agarrar, ¿verdad? Ah, y encima tienes que coger los 10 cristales. Hombre, claro. Siempre tienes que estar cogiendo 10 cristales. Siempre. Siempre. No, no. Si es que ahora con los juegos de ahora la gente se vuelve, se ha vuelto blanda. O sea, lo de antes era duro. Ahora siempre... Que si continúes, checkpoints y cosas de estas. Nada, nada. Y aquí, ¿qué? El tronco este roto que me puedo poner en el medio. No, la duda del pixel, ¿eh? Si ahí te caes o no. Pixel to pixel, ¿eh? Hombre. Mira, mira cómo se ha agachado. ¡Oye, oye, oye! La duda del pixel. Bien, bien. Uf. Sé que en algún momento va a salir algo mágico, de lo que no me acuerdo. Me voy a caer. Como ese tronco que tiene toda la pinta de que se va a mover o que se va a hundir. ¿Ves? Correcto. Correcto. O sea... Es que vamos... Es que nos tenemos que fijar. Te has caído... Venga, vamos a hacer. Te has caído a propósito porque querías ver el detalle del agua, que es bastante bonito. Hombre, está bien el efecto. Está bien hecho, está bien el efecto. O sea... Vamos aquí. Aquí, sí. Me voy a reír como me dejo un cristal. O sea... O gran telenovela de los noventa. Uf, cristal. Así. Cristal... Luego yo me acuerdo que vi una que me enganché y todo. Ojo, ¿eh? De año noventa y cuatro. Se llamaba Casandra. 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 Era lo típico. Pero luego después te das cuenta de que todo es lo mismo, ¿no? Que tiene la hermana o el hermano gemelo. Que es el bueno y el malo. Qué maravilloso. Yo era muy de gata salvaje, ¿no? Oh. Bueno. Buscad la banda sonora. Bueno, la banda sonora. La cabecera de inicio de la serie. Qué temazo. Bueno, bueno, ¿eh? Estoy viendo aquí un... Un vídeo con... Con... Con en... Con bandas sonoras de... De telenovela, ¿eh? De telenovela, ¿eh? Luis Miguel, ¿eh? Amor, amor, ¿eh? Yo creo que para el mercado suramericano nos... Ganaríamos ahí... Suscriptores, ¿eh? Sí, sí. El que no tenemos todavía lo ganaríamos. Bueno, aquí la que estén aquí me venía a perder, ¿verdad? Claro que sí. A ver se lo olvide. Y YouTube tendría que tener también, como eso, como en el tour, ¿no? Como en el tour, el farorillo rojo. El farorillo rojo. Los peores, claro. Ahí sí. Los peores o el premio a la combatividad, ¿no? O sea, de intentarlo, a fracasar y todo eso, ¿no? Ya te digo. Estoy... Está yendo bien, ¿eh? Estoy en un momento tenso en el que estoy apretando muy fuerte los botones del... Del mando, ¿eh? Ese momento de tensión, de decir, como la cagues aquí, te vas a la mierda, ¿eh? Porque, claro, mi pregunta es, ¿salto desde arriba o salto desde el centro? Salto desde arriba, ¿toca el techo o no toca? No lo sé. Y esa es mi duda. Así que voy a saltar desde un punto intermedio. Ahí está. Qué bien. Muy apurado ese salto. Pero como la has salvado, ¿eh? Venga, va. Estoy muy tenso porque estoy llegando al final y me queda nada de vida. Y no quiero dejar... ¡Oh! Una llave. ¡Oh! Pero bueno. Mira, tenemos una llave. Para continuar el próximo día desde esta pantalla del mal. Bien, bien. Lo veo, lo veo. A ver. Vamos a saltar allí. Venga. Ahí hay uno más. Lo tenemos. Ah, primera, ¿eh? Nos queda uno. Vamos a dejar el vídeo en alto. Vamos a dejar el vídeo en alto. ¡Oh! 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 Lo dejamos aquí y jugamos otro día porque seguro que os ha encantado el juego, ¿eh? A ver si tenemos... Los elefantes del mar son muy juguetones. Ah, aquí tenemos las foquitas esas, ¿eh? Y la llave. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí, sí, sí. Jugamos ahí el próximo día, ¿eh? Desde el Polo Norte. Venga. Nada. Un saludo, ¿eh? ¿Te crees? Para więcej. ¿Ya?